familia muy buenas estamos en un gameplay nuevo de far cry 4 y lo que os voy a traer hoy es lo siguiente una misión de principal vale emprende una misión para yogui y reggae que proporciona grandes cantidades de rupias proporciona grandes cantidades de rupias no sé dónde voy a meter las rupias porque no tengo dinero o sea perdón no tengo dinero no tengo espacio y por si fuera poco la cartera aumenta bastante desde 2000 desde 2 millones de rupias hasta 5000 pero es que no me salen encargos de la semana de kirak y es que creo que para que me salgan encargos de la semana de kirak tenemos que desbloquear este tipo de salón los puestos porque donde así es que así que vamos a hacer una cosa vamos a desbloquear este puesto vale vamos a desbloquear este puesto antes de ir a la misión principal por si nos diese la opción de porque es que si no es un desperdicio de dinero sabéis porque me van a dar un dinero que no voy a poder tener por lo tanto lo vamos a desaprovechar y me interesaría muchísimo la verdad que me interesaría muchísimo que me diesen ya el encargo de de la piel del animal ese que necesito para poder crearme la cartera grande aunque sé que con el dinero no va a haber problema pero hombre tampoco verdad un poco ojo 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 vamos a hacer lo siguiente eso nos quedamos aquí que desde aquí tenemos una buena visión y tenemos un francotirador ahí dos enemigos de los normales y por ahí algo algo más habrá por ahí estoy seguro vale pues al francotirador vale nos lo vamos a quitar de aquí ya eso es vamos a asustar vamos a asustar a esta gente porque si no nos van a aparecer por detrás y nos van a dar toda la sorpresa eso contando con que el fuego no venga para acá en fin bueno vamos a seguir con lo que nos compete mira 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 ahora la alarma perfecto perfecto y ahora si yo le diera esto claro a la primera no iba a explotar mira mira van apareciendo nuevos nos queda uno eh y está por ahí bueno uno no sé si por otro lado habrá más pero no lo veo eh no lo veo y no quiero que me vea vamos a darle al bombo este es que no lo hacemos explotar no no lleva fuerza el franco no lleva fuerza para se explota el bombo ¿y dónde está el otro? tiene que estar por ahí os digo por... mira aquí está vale dos uno fuera siempre un prevento de karma bien nos hemos hecho a franco el puesto entero eh es el octavo puesto que nos hacemos y que nos ha salido bien pues venga vamos abajo y lo que y lo que me estaba fijando es que no nos ha salido el tema este de la semana de la moda que es lo que yo quería no muchos diamantes mira esto que hace protege a los civiles del ataque de los tigres ahora hacemos esa misión ¿vale? al final me parece que no vamos a ser la principal todavía vamos a hacer las misiones secundarias y tal mira esto es del disparo que yo he dado del francazo que di espero espero que no que no explote que aguante ahí vale por aquí no hay nada vamos a coger los cofrecitos que están según veo aquí adentro que no que aquí dentro no están es posible que estén en la parte de arriba si mira en la parte de arriba solo hay uno vale nos queda un segundo que ese ya si se me está escapando un poco bueno no pasa nada vamos a hacer la misión nos han atacado necesito ayuda inmediatamente venga vamos a por los tigres caza supervivencia venga vamos para allá no sé dónde estará la caja en fin venga vamos a ayudar a los aldeanos esto que se supone que están rodeados de tigres y si están rodeados de tigres pues allá que vamos a ir nosotros no me pongo el arco porque como tengo armas nuevas y todos los huecos no son o sea todos los huecos no valen para todas las armas o sea hay huecos que son para un arma con dos manos y huecos que son para un arma con una mano entonces eso dificulta un poco el hecho de poder usar todas las armas que quieras ¿no? de poder llevarlas de forma simultánea pero bueno más adelante nos lo pondremos y también nos cambiaremos estas armas y compraremos otras nuevas porque como os decía con el dinero y demás no hay problema así que podemos podemos hacerlo ¿vale? y ahora aquí el cartelito lo quitamos de camino que vamos a por la misión y son cositas que te vas quitando son cositas que vas completando y perfecto venga y ahora aquí pero ya tenéis a uno muerto ¿no? pero tenéis a los civiles debe sobrevivir uno tenemos que colocar minas para espantarlos como ataque de manada no lo conmigo es habitual que los tigres cacen en manada sería manada no Jauría y no están intoxicados por los residuos de los productos que es un patrón debajo de los serenos vamos a colocar no, 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 no ya ya vaya quería que la había matado si, si venga vaya paz van a gastar todas las balas mira por ahí vale no creo que regresen por un tiempo muy bien no me lo creo bolsa llena yo que me iba a llevar unas pocas de pieles pero veo que no namaste venga al mapa que vamos vamos a hacer un viaje rápido y vamos a comprar el chaleco la jeringuilla reabastecernos de munición y aún así ya está ya no nos deja vender más pues vale que dice que hay aquí pues debe ser un libro ¿no? ah mira ahí arriba vale me he quemado venga esta misión ¿cuál es? dice se espera que el convoy de un comandante pase junto a una granja sencana tiene una emboscada para el minero sin ser visto bueno la vamos a hacer ya si la veis porque no he hecho ninguna misión como esta son 300 y pico de metro vamos a ir vamos a coger el coche joder tío poniendo los cochecitos por medio bueno hay tráfico aquí es la curva más concurrida de Kirat a continuación un mensaje del ministerio de asuntos públicos y armonía social vamos a lo loco siempre tenemos la opción de reparar el coche ¿veis? que además como mejoramos con las habilidades la herramienta pues se mejora bastante rápido así que ya os he enseñado el tema de la mejora y eso y de la herramienta para adelante vale mata al comandante sin ser detectado estas cosas se me dan a mi reguleras vale ya vemos al comandante vamos a intentar a saco lajándolo todo vale no tío es la última casi yo que pensaba que mi táctica era infalible prácticamente vale pues no lo ha sido tenemos que intentar otra cosa vamos a meternos por aquí bueno saqué al cadáver sin ser detectado no sé si jugármela y matar a los demás porque vaya me muevo muévete muévete no lo han visto no 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 tío la habíamos conseguido otra vez ah que rabia es que yo para esto del del sigilo no hombre esa no deberíamos banquear a los rebeldes por el este no se lo esperarían esto lo vamos a matar con el avispero ¿queréis? hay que han hecho las avispas y ahora tiene que quedar algo tonto por ahí por ahí vamos a destruir la propaganda sin querer que dice que está por aquí tío si les estoy gastando a todos los cócteles pero es que ven hoy vais a morir no tenéis salida granada ya voy a estar ahora sí sí ahora sí ahora sí ahora sí venga todavía no no se me ha quitado la manía de registrar a todos los demás cuando tendría que tener ya la lección aprendía que mientras que siga teniendo la cartera tal como la tengo pero bueno ¿qué? ah la foto ¿no? ¿o qué? ah no el objetivo esconde el cuerpo siempre quiero que lo esconda en el agua me lo llevo al agua en uno de los escondites ah vale 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 así soy yo voy salvando gente por la vida que no bueno tus animales ya se acabó la historia eh amiga y ahora nos vamos ahí en la lancha la barquita esta de chanquete buena venga muy bien bonificación y toda su historieta mira aquí debajo del agua creo que es bajo el agua si bajo el agua hay hay algo que aunque nos avisan de que está todo lleno nosotros la pillamos eso es y ahora y ahora nos vamos a ir es que nos tenemos nos vamos a volver a nuestra bueno a una de las bases bueno no podemos vender nada que tontería el 100% de chaleco hemos debido coger un chaleco sin darme cuenta vale pues quizás para el próximo capítulo cambiemos de arma os parece de momento lo dejamos por aquí así que con esto me despido hasta la próxima un chico 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 x y